Bienvenidos a nuestro curso de WordPress. En este primer capítulo vamos a aprender a planificar nuestro sitio web. Yo sé que siempre lo que a nosotros nos gusta es estar 100% en la práctica y créanme que este curso va a ser 90, 95% práctico. Sin embargo, en este tipo de casos hay temas que la teoría juega un papel fundamental y la planificación del sitio web no es la excepción. Un pájaro pegó en mi ventana. Si tú tienes una buena planificación como resultado, como consecuencia vas a tener un buen sitio web. Vamos a poner esto en contexto y vamos a dar el ejemplo de una construcción. No es lo mismo si tú quieres construir una casa o un local comercial de un piso a que si quieres construir un rascacielos. Los cimientos, la planificación, los obreros, todo el material que vas a necesitar es completamente diferente. El tiempo de entrega y el tiempo de producción. Sucede lo mismo con un sitio web. Entonces es por eso que la planificación juega un papel fundamental. Incluso hay cosas que tal vez no sabes que podrías hacer con una instalación de un sitio web y te das cuenta ya demasiado tarde cuando ya hiciste la instalación de tu WordPress. Entonces por eso la planificación es primordial. Empezando por el dominio, a mí me gustaría sugerirte que tomes como ejemplo a las grandes marcas como puede ser Google, Yahoo, TripAdvisor. Donde todas estas plataformas tienen en común que el nombre de sus sitios y el nombre de sus empresas como tal en general son muy cortos. Por ejemplo, la nuestra, Yungo, el dominio principal es Yungo.com, Yungo.com, Yahoo, Google, AOL, América Online. En fin, todas son de una sola palabra o dos palabras muy cortas juntas. Yungo.academy. Ok, entonces este es el primer tip de planificación que yo te quiero dar. Aunque tú ya tengas el nombre de tu empresa, como pudiera ser América Online, en lugar de poner América Online.com o .us o .lo que tú quieras, la extensión que sea. La empresa decidió tomar la abreviación con las iniciales del nombre de la empresa y puso AOL. El nombre, mientras más corto sea dentro de tu sitio web, mucho mejor. Las extensiones de dominio. Las extensiones también van a jugar un papel muy importante, sobre todo a nivel de SEO, cuando pasemos al curso de posicionamiento web. Si tú estás creando una página web que tiene un producto o servicio enfocado a una zona o un territorio en particular o un país. Entonces, desde mi punto de vista, lo más recomendable es que compres, por ejemplo, para México un .mx, un .com para Colombia y así sucesivamente. Y en este tema hay mucha controversia, que si el .com es mejor, .com.mx, en fin. En este momento no quisiera entrar en ese debate, te doy lo que es mi consejo, mi opinión personal y lo que a nosotros como agencia nos ha funcionado. En cambio, si tienes un producto global, un producto que puedes ofrecer a cualquier territorio o país, te sugeriría comprar un dominio universal. Cómo puede ser el principal, el .com, siempre darle prioridad al .com, pero si el .com ya no está disponible, puedes optar por otras opciones como el .net. El .org antes se utilizaba únicamente para organizaciones sin fines de lucro. Sin embargo, cada vez más los dominios, este tipo de dominios se vuelven globales, donde los puedes utilizar prácticamente para cualquier cosa. Es decir, si tú compras un .org, no hay alguna restricción o no hay algún filtro o alguien que te vaya a penalizar o decir que no puedes comprar ese dominio porque eres una agencia de viajes. Por ejemplo, si tú eres una agencia de viajes, fácilmente puedes comprar el .org para tener un dominio global. Sin embargo, para esto yo te sugeriría también, si el .com no está disponible, que veas quién lo tiene. Porque si es un dominio que se compró, pero no está activo, entonces no vas a tener ningún problema. Pero sí, vamos a decir un ejemplo. Si tú quieres, por ejemplo, comprar Google.org, pues obviamente es una empresa que ya está bien posicionada en Internet. Es una empresa global, es una empresa que tiene su registro de marca. Entonces, aunque tú te quieras hacer el vivo y comprar el .org para hacer algo similar o incluso algo muy diferente, pero con el mismo nombre, puede ser acreedor a una demanda y a un tema muy, muy largo del que no quiero hablar ahorita. Entonces, mejor verifica si ya está el .com comprado, ocupado por alguien más. Verifica que realmente no sea una página activa y si es una página activa, que sea un sector o un nicho completamente diferente al que tú vas a hacer. Por ejemplo, si dices pepito.com ya está disponible y pepito es una papelería, pero yo quiero poner pepito.travel, ok? Porque tengo mi agencia de viajes pepito.travel, entonces en ese sentido sí va a ser mucho más sencillo y no vas a tener ese tipo de problemas. Así que mucho, mucho cuidado con la opción de dominio que eliges. Repito y resumo, para proyectos globales, el .com como segunda opción, extensiones globales, que no sea el .com, puede ser .net, .org, .travel, .academy, como es nuestro caso, yungo.academy, y que sea siempre lo más corto posible. A nivel interno y a nivel funcional, puede ser que tú quieras un sitio web en múltiples idiomas, entonces si este es tu caso, en lugar de poner un traductor automatizado, que lo único que te va a hacer es indexar en Google URLs que son basura a nivel de posicionamiento web, lo que tienes que hacer es recomendable una instalación de WordPress multisitio, que eso también lo vamos a ver dentro del curso de WordPress. Un WordPress multisitio se puede hacer ya sea para diferentes idiomas o una empresa o grupo empresarial que tenga diferentes divisiones, por ejemplo, puede ser si nosotros fuéramos un grupo con muchísimas divisiones, entonces pudiéramos poner el yungo.com y un sitio independiente en una carpeta que dijera, por ejemplo, agencia de viajes, otra división que fuera inmobiliarios y así sucesivamente. Se puede hacer tanto en carpetas posteriores al dominio como previos al dominio. Cuando se hacen previos al dominio, como pudiera ser, por ejemplo, automotriz.yungo.com, esto generalmente se recomienda cuando tienes un grupo empresarial que sus divisiones son de sectores completamente diferentes. Entonces es mejor hacerlo. En este caso se le llama subdominio. En un subdominio haces todas tus divisiones que en una tienes una papelería, una agencia de viajes, una agencia automotriz y todas son completamente diferentes o no tienen relación entre sí. Entonces se recomienda el subdominio. Cuando lo haces con subcarpetas, entonces es para empresas. Vamos a decir, por ejemplo, una empresa de bienes raíces que tiene diferentes fraccionamientos. Ok, entonces se recomienda hacerlo en subcarpetas. Por ejemplo, agencia de bienes raíces.com y aquí pones tu fraccionamiento 1 y luego fraccionamiento 2, fraccionamiento 3 y así sucesivamente, ¿no? Por decirte un ejemplo. ¿Por qué? Porque todo va de un mismo contexto. Entonces todo tiene congruencia, todo puede ir en subcarpetas. El beneficio de hacerlo de esta manera es que si es un WordPress multisitio, cada, en este, siguiendo el ejemplo de la constructora, cada fraccionamiento podría tener un aspecto completamente diferente al del sitio principal. Pero si tú quieres seguir la misma línea de diseño, también lo que puedes hacer en una instalación sencilla es manejarlo por categorías, que esa es otra opción que también vamos a ver dentro del curso de WordPress. Y sobre la marcha vamos a ir viendo otras cuestiones de optimización. Pero antes de arrancar, yo creo que sí es imprescindible que tengas estos puntos presentes. Tu dominio y la arquitectura del sitio web si necesitas una instalación multisitio o una instalación sencilla, normal, como la mayoría de páginas web sobre las que navegas diariamente. Así que bueno, una vez que ya tengas la planeación, nos vamos a ir al siguiente punto que va a ser cómo elegir el mejor hosting, el mejor hospedaje en el siguiente capítulo. Y al próximo, ahora sí nos vamos completamente prácticos, muy poca teoría, vamos de lleno a entrar a crear nuestra página web en WordPress. Así que si todavía no te has suscrito, hazlo porque esto se va a poner genial. Todavía no aceptas las notificaciones en nuestro sitio web. Entra ahora mismo a yogumro.academy y acepta lo que son las notificaciones para que te lleguen las últimas publicaciones y cursos antes que nadie. Así que sin más, recuerda que en la acción hay bendición. De una vez ponte a planificar el sitio web. Fíjate qué dominio vas a comprar. Antes de comprarlo, espérate al siguiente video porque te voy a decir cuál es el mejor hosting para WordPress para que ahí mismo compres tu dominio y tengas todo dentro de una misma plataforma. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!